Y más de 3.000 millones de pesos desembolsó el IDEAR de un crédito al Hospital San Vicente de Arauca para el pago de la nómina. Antoc y Sindes trabajarán unidos para sacar de la crisis al centro asistencial. El Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR desembolsó más de 3.000 millones de pesos al Hospital San Vicente de Arauca para el pago de la planta de personal de este centro asistencial. IDEAR esto hace una semana nos desembolsó 3.500 millones de un préstamo. Con ese dinero se logró pagar la nómina de planta, tres meses y un mes al personal de OPS de la institución. Los sindicatos del Hospital San Vicente de Arauca trabajarán en conjunto con el director del hospital para sacarlo de esta crisis. Vamos a trabajar los sindicatos de la mano con la administración del hospital para lograr hacer una buena gestión respecto a la situación que se presenta en estos momentos en la institución. Tenemos muy buenas expectativas con respecto al jefe Enrique Ballesteros. Ya nos hemos sentado para tratar de sacar el hospital adelante. Para el líder sindical aún se le adeuda dos meses de salarios al personal por orden de prestación de servicios OPS. Sí señor, se les adeuda en noviembre, diciembre, enero y febrero. La dirección del Hospital San Vicente de Arauca gestionará algunos recursos ante la unidad de salud para cancelar estos dos meses a sus trabajadores. Se están buscando unos recursos por parte de la unidad sobre la atención de las personas venezolanas, entonces se está trabajando en eso. La administración del centro asistencial de la capital araucana busca realizar una conciliación con las EPS con los dineros que les adeudan. Sí, ese es un gran problema. Estamos tratando de conciliar con las EPS las deudas que se tienen. Esperar a ver qué se logra hacer con eso. Por primera vez en la historia de Arauca, los dos sindicatos del centro asistencial Anto y Sindes trabajan en conjunto para sacar adelante el centro asistencial.